Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. En cuantas ocasiones antes de esta, el señor Cepeda iba a la cárcel con videograbadora para agravar posibles testigos en su favor o en contra, no importa, de enemigos suyos. ¿Cuántas veces? Pues en varias, incluso en los Estados Unidos también, ¿no? Pues está el testimonio del Tuzo Sierra, testimonio que no entendemos por qué no aparece en medio de todo este proceso. La verdad no se explica por qué no. ¿En cuál proceso? ¿En el proceso contra el presidente Uribe? Sí, sí, señor. ¿O en el proceso contra Cepeda? En el proceso contra el expresidente Uribe. Pues donde el Tuzo Sierra, lo que ha dicho y lo hizo a través de medios de comunicación, fue asegurar quiénes lo habían visitado y con qué objetivo, entre otras cosas, ¿no? Habló de Pedidad Corto, habló de Rodrigo Lara, habló de Cepeda. Entonces, ¿por qué no se valoró eso? ¿O es que no tiene importancia? No sé, no sé. No, ¿cómo que no tiene importancia, Demar? Usted está muy cerca del Congreso. Le pido que averigüe, que mire, que investigue, ¿dónde hay una norma? Una, alguna, que autorice a un congresista para irse por su cuenta y riesgo a una cárcel a tomar declaraciones de presos. A ver, a ver, porque es que dicen que la Corte Suprema de Justicia archivó el proceso contra este sinvergüenza e inició las indagaciones contra el presidente Uribe porque el señor Cepeda era miembro de una comisión del Congreso que en razón de sus funciones debía estar en las cárceles o podía estar en las cárceles visitando presos para pedirles declaración. Búsquela, búsquela. No se le olvide el principio fundamental. Un servidor público no puede hacer aquello sino para lo que está expresamente autorizado por la ley. No más, no más. De manera que prométame que va a ser esa indagación. Claro, una cosa es ir a las cárceles precisamente en virtud de una comisión y grabar de manera legítima lo que se le comisione grabar o hacer, lo que sea. Y otra cosa es ir como ciudadano particular, sí, investido como congresista y grabar de manera ilegal, ingresar incluso dispositivos de grabación de manera ilegal. Ahí creo que hay una distinción que hay que hacer y habría que entrar a revisar. Yo le sumaría algo y es que no veo, quizá en eso no concuerdo con lo que acaba de plantear, no es posible un congresista, ningún congresista, tiene facultades de policía judicial para ir a grabar a nadie ni tampoco para interrogar a nadie. Una cosa es una visita en una comisión especial y otra muy distinta grabarle o interrogarle frente a asuntos puntuales. No puede ser. Y además si lo va a grabar, lo graba de frente, ¿no? Le pone el micrófono encima de la mesa y lo graba de frente, pero no con un reloj que tenga micrófono. Usted me pide a mí que averigüe dónde está escrito. Yo me salgo por la tangente y le propongo a usted el tema y le digo la Constitución no lo permite. Usted lo ha dicho. El funcionario está facultado para hacer lo que la ley, la Constitución y el reglamento le permiten. Bueno, búsqueme. Búsqueme si en ley o reglamento del Congreso o en alguna parte está esa facultad. Y busquemos la decisión de la Corte que archivó el proceso contra Cepeda porque estaba facultado por alguien para entrar a las cárceles a tomar esas declaraciones. Busquémoslo. Empecemos por la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Es que en esto tiene que haber claridad. La Corte Suprema de Justicia no se puede salir de esta manera como se está saliendo. Se nos está saliendo por la tangente. Ahí sí, ahí sí. No, 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 no. Eso no se lo vamos a permitir. Que la Corte nos explique o miremos en la decisión de la Corte por qué archivó el proceso contra Cepeda. Y en virtud de cuál facultad legal o constitucional estaba él autorizado para ir a una cárcel con videograbadores. Averigüémoslo. Averigüémoslo. Eso no estará en el proceso. Sí, eso tiene que estar en el proceso. Claro, porque necesariamente tendría que haber una norma expresa autorizando dicho procedimiento. Le quiero preguntar, ¿serán dos procesos distintos? El primero que se estaba siguiendo contra Cepeda y se cerró cuando se dictó autoinhibitorio y empezó un proceso distinto o será el mismo proceso, Demar? Un proceso distinto, doctor Fernando. Un proceso distinto. Sí. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿las pruebas que se habían practicado antes fueron trasladadas? ¿Hubo traslado probatorio? Pues... No, examinémoslo, examinémoslo. Vale la pena todas las preguntas para... Yo creo que no estamos muy seguros de lo que estamos hablando, pero necesitamos sobre esto claridad. Ah, que la Corte tenga el valor, la interesa, el gesto democrático de decirle al país abro a estos expedientes. Entonces, el de Cepeda está abierto, porque una vez que hay autoinhibitorio, se acabó la reserva sumarial. Yo puedo exigirle a la Corte Suprema de Justicia que me dé copia de todo ese expediente. ¿No es cierto? Claro. Y aquí viene el otro planteamiento, y es la solicitud de la defensa del expresidente Uribe de que se haga público todo el proceso, precisamente para evitar conjeturas, para evitar filtraciones, para que todo quede sobre la mesa y la gente pueda hacer un análisis juicioso, pero con todos los documentos sobre la mesa, no sólo con los que a una de las partes le interesa, que es lo que han acostumbrado en los últimos tiempos a hacer. Muy bien. Otro tema fundamental que no se puede omitir es el tema de las grabaciones ilegales al presidente Uribe en ese proceso. No, eso no lo vamos a pasar por alto. Eso es gravísimo. Eso no va a quedar como un simple incidente y como un error que se cometió, y entonces el señor se... ¿Quién se confundió? ¿Quién fue el que dijo que interceptaran el teléfono de Álvaro Uribe cuando querían interceptar el teléfono de un señor Córdoba del Chocó? No, 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 no. Cuenticos de esos, no. Y una vez que supieron, una vez que lo vieron, han debido decir, señor, nos equivocamos. Esta es una equivocación. Perdón, siguieron grabando. Siguieron grabando durante un mes. El técnico se los advirtió, como Demar nos lo recordó esta mañana. Lo que quiere decir que el señor Barceló debe estar en la cárcel, ¿o no? Pues por lo menos que se debería iniciar un proceso judicial en su contra, pero... No, en la cárcel. ¿Pero dónde está el proceso? ¿Dónde está el proceso? En la cárcel, en la cárcel, en la cárcel. Los delincuentes deben estar en la cárcel. Miren ustedes una cosa que vale la pena tener en cuenta. Ahora, las interceptaciones, al parecer, según las declaraciones de Óscar Álvarez, el investigador del CTI, arrancaron el 7 de marzo. El 14 de marzo, él entrega un informe escrito donde advierte que esa no es la línea del investigado Nilton Córdoba. ¿Sí? Siete días después. Pero además, verbalmente, según lo dice en la audiencia que fue presentada ayer a través de revista Semana por Vicky Dávila, él advirtió a los dos investigadores, a la gerente del proceso, que es una señora de nombre Clara López, y también advirtió al magistrado auxiliar de Barceló, Iván Cortés, que esa no era la voz de Nilton Córdoba, como él lo dice, que no se trataba de A, sino que se trataba de B. Entonces, estaba absolutamente claro sobre lo que estaba ocurriendo, lo advierte, y como corresponde en ese documento escrito que existe y que él denuncia en esa audiencia, el 14 de marzo pide la cancelación de la línea, o sea, pide, sugiere, no pide, sugiere que se cancele la línea porque esa no es la tarea que le han dado para adelantar. Pero se ha demorado hasta el 9 de abril en que se resuelva la situación. Entonces, digámoslo. En términos reales, si él lo dijo verbalmente y no le prestaron atención, lo que no me parece posible, bueno, dejémoslo pasar. Pero si hay un documento... No, 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 dejémoslo pasar, no. Dejémoslo pasar, no. No, pero digamos... Dejemos en claro que hay un delito. Hay un delito. Ya dirán, no, es que nos equivocamos. Fue una equivocación. A ver cómo la justifican. Pero hay un delito. A uno no lo pueden grabar por cuenta de una equivocación. Y entonces, que no me digan a mí que es que iban a grabar a Milton Córdoba. Y yo, sorpresa, salió grabado el presidente Álvaro Uribe. No, 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 no de mar. No, no lo dejemos pasar. Eso no lo podemos dejar pasar. Estoy haciendo la hipótesis de cosas que obviamente no debieron ser, ni pueden ser. Si él lo dijo de manera verbal y se comunicó con las personas, entre ellas la gerente del proceso, debió inmediatamente llamar la atención y tomarse una decisión en cuestión de días. Pero vuelvo y repito, un asunto que arrancó mal, un asunto que es ilegal, interceptar el teléfono del expresidente Uribe, el 7 de marzo, no podía desembocar con una decisión el 9 de abril, diciendo, oiga, ya no lo sigan haciendo. Primero, y segundo, y segundo, no lo sigan haciendo, pero qué interesantes esas conversaciones, metámoslas dentro de un proceso y démosle validez. Mucho menos, mucho menos, el argumento que llegó el magistrado Barceló de el proceso era el de Nilton Córdoba. Y como ese proceso sí tenía orden judicial para interceptar unas líneas telefónicas, entonces ahí sí hay validez y aunque esté la del presidente Uribe ahí, por equivocación, por error, luego salieron a decir que efectivamente Nilton Córdoba había entregado de la línea, luego Nilton Córdoba valiente, porque sí hay que, yo se lo resalto, valientemente, dijo la verdad, ahí en las puertas de la misma corte, dijo, no, yo nunca entregué ese número telefónico, es mentira, es falso, lo que está diciendo el magistrado. Entonces, nunca nadie le estuvo este asunto. En ese proceso de Nilton Córdoba, miremos quién dio la orden de interferir el teléfono de Álvaro Uribe Vélez. Mire, es que todo esto hay que mirarlo, es que la corte no se va a salir con la suya sin explicarle al país su conducta, porque la estamos acusando de ser una corte delincuente, delincuente. ¿Lo entendieron bien? Interceptar un teléfono sin orden judicial es un delito. Y lo cometió la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia es una corte delincuente. Que nos digan quién es, y una vez que se enteraron, hombre, lo menos que podía decir un magistrado decente, cualquiera que él fuera, señor, ¿cómo va a montar usted una prueba judicial sobre una equivocación, sobre un error, si es que se pudo cometer uno entre 80 millones de teléfonos celulares y salió premiado el de Álvaro Uribe? No, magistrado, no nos crean tan majaderos, ni lo sean ustedes de paso. Vamos a las pruebas para ser precisos con los oyentes. Tenemos, hemos extraído de lo que ha presentado la periodista Vicky Dávila ayer sobre las 10 de la mañana, las declaraciones de Óscar Álvarez, que es la gente que tuvo la tarea, el encargo de hacer esa interceptación. Aquí está, el primer audio, voy a presentar cuatro audios de esa labor periodística. No muy largos, Demar, porque se nos va el tiempo y no hacemos otra cosa. Pero esto dará claridad, doctor Fernando, de lo que estamos diciendo. Bueno, es importante que... Yo le insisto en que... Sí, no serán muy largos. Bueno, vamos, el primer audio dice que cumplió una orden de trabajo, que esa no era la línea que le habían encargado en las labores de interceptación. Escúchenlo. Era imposible que yo supiera que ese número era de una persona que... Es que esto no cabe. ¿Me explico? Sí, explico. De que incluso desde antes de que se materializara la interceptación, si a mí me dicen escucha este número a partir de X días, yo cómo iba a saber desde antes, según esto, que el abonado era optimizado por el señor Uribe Beto. Me parece que no tiene sentido. De que si hoy me dan una orden y yo sepa desde hoy que ese número era de X personas. Yo quiero ser reiterativo en el sentido de que cumplí con una orden de trabajo. Informé es... No es A, es B. Se informa al gerente del caso, se informa a la autoridad competente. Bueno, está claro. Es lo suficientemente contundente para pensar en los otros donde reitera a quienes le entregó la información y da los nombres. Más adelante, no los voy a utilizar los otros tres audios, doctor Fernando, donde da los nombres. Clara López, dice él, de la Corte Suprema y el magistrado auxiliar Iván Cortés. Él advirtió de esta situación y advirtió y lo dijo con fechas. ¿Por qué no tomaron cartas en el asunto? ¿Por qué dejaron pasar esto? ¿Por qué utilizaron la prueba ilegal de unas chuzadas que no tenían, obviamente, orden judicial para poder ser ejecutadas? ¿Y quién decretó esa prueba? Porque Milton Córdoba ha dicho nunca, nunca menciona el teléfono de Álvaro Uribe Vélez. ¿Quién lo metió en el expediente de Milton Córdoba, el teléfono de Álvaro Uribe Vélez? ¿Quién? Alguien con un propósito delictivo de interferir llamadas ilegalmente. Y después, la Corte lo descubre y en lugar de decir nos morimos de la pena, le presentamos disculpas al señor Álvaro Uribe Vélez, le hicimos unas grabaciones ilegales, las vamos a borrar, no existen en el mundo. ¡Ah, no! ¡Qué interesante las grabaciones! Las vamos a meter en un proceso y dice este cretino de Barceló porque no de otra manera se lo puede llamar, dice, no, es que como la prueba estuvo decretada legalmente en el proceso de Milton Córdoba sobre los teléfonos de Milton Córdoba, entonces eso quiere decir que fue una prueba legal para Álvaro Uribe Vélez. No, señor Barceló, por Dios, tenga siquiera un poco de dignidad intelectual, es decir, sabemos la clase de persona que usted es, pero tenga dignidad intelectual, le está faltando. Bueno, ¿Aló? Pues en esas andamos, en esas andamos, doctor Fernando, y conocimos, conocimos anoche un comunicado, no sé cómo describirlo, ustedes me ayudarán, excepcional, Fernando, de la esposa del señor presidente Álvaro Uribe Vélez, sobre este tema. Una hermosa carta que vamos a incluir en nuestra página para que cualquiera pueda leerla, dejémoslo así, ella se queja de que es el entorno, el ambiente, el que prueba contra Álvaro Uribe Vélez. Un ambiente que ha ido construyendo la extrema izquierda, por supuesto, y que ha logrado penetrar a las instancias judiciales, pero por supuesto, esto ha sido ambientado. Por supuesto, presidente Uribe que tenía un abogado Diego Cadena que no sería el abogado mío, es decir, dejemos eso claro, ya dije que no estábamos quebrando lanzas por Diego Cadena, ni se trata de defender a Diego Cadena, él recibió un encargo del presidente Uribe, era una persona que no tenía sanción vigente, era un abogado con su tarjeta profesional vigente, alguna recomendación le darían al presidente Uribe y lo contrató, e hizo algo pues que yo como abogado no habría hecho jamás, jamás, ni hice jamás, darle plata a un testigo, y de lo que habla el código es que a los testigos de manera clara y de manera abierta y que consta dentro del proceso se le pagarán sus gastos de traslado y de estadía cuando sea es el caso, ¿no es cierto? Un testigo que está en Corozal y tiene que venir a Bogotá hay que pagarle el traslado, hay que correr con esas contingencias y con esos gastos y alguien lo tiene que pagar, pero a la luz del día. No, doctor Fernando, uno no puede pretender, no puede admitir que si el abogado de X o Y, porque esto le puede pasar a cualquier ciudadano, comete actos que van contra la ley, el responsable sea el mandante o sea el que le ha entregado el poder al abogado. No puede ser. Para efectos de un mandato delictivo hay que probar que ese mandato existe, hay que probar que ese mandato existe, no hay siquiera un principio de prueba, ni un, lo que se llama un principio de prueba, ni un indicio contingente lejano de que Álvaro Uribe les hubiera consentido u ordenado o permitido que se portaran de esa manera el señor Cadena. Antes, dice Cadena mismo que cuando el presidente Uribe supo, lo recriminó y le dijo eso no está bien hecho, eso no se puede hacer. ¿Correcto? Sí, cuando le dijo sobre las ayudas el presidente Uribe le respondió yo no hubiera permitido esto. Por eso, exacto, ahí queda clarísima la conducta del presidente Uribe y sin embargo lo meten a la cárcel. Y lo meten a la cárcel otra cosa que hay que examinar ¿por qué le decretaron detención al presidente Uribe? Ah, no es que podía interferir en el proceso. A ver, miremos en las 1550 páginas de qué manera temía la corte que interfiriera en el proceso Álvaro Uribe Vélez. No, lo que querían era decapitarlo, lo que querían era darle un golpe a la política de centro-derecha para abrirle espacio a la izquierda colombiana. Sobre eso, no, nos equivocamos. Esta es una conspiración comunista contra el país. Dirigida por cinco magistrados instructores de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos que ver la hoja de vida de esos cinco sujetos. ¿De dónde vienen? ¿Cómo hicieron su carrera? A la paro de quién? Me llama la atención doctor Fernando Sergio que en una decisión tan compleja ¿no? Tan compleja como puede hacer esta en cualquier sentido tan compleja hubiere resultado unánime la decisión que acaso no hay un salvamento de votos siquiera? ¿No hay una opinión diferente? Esto no puede ser. La verdad en tantas sentencias que habremos leído en la vida nunca encontramos una decisión unánime en un tema tan complejo y tan polémico nunca llama la atención ¿por qué unánime? ¿por qué no hay un salvamento de voto? Pero además si existe la prueba la prueba que puede ser la gran prueba la que llamaron en algún momento la prueba reina ¿dónde está esa prueba? ¿dónde está esa actitud del expresidente Uribe ordenando o permitiendo o dándose por enterado o autorizando o refiriéndose siquiera al pago de un dinero a este sinvergüenza de Vélez pues este sinvergüenza pasó por ahí hace mucho rato a este criminal impenitente veintitantas sentencias condenatorias en su contra porque a Monsalve a Monsalve el caso es distinto con Monsalve el caso es distinto ¿no? no le dieron un peso sino que ¿qué pasó con él? pero habrá que ver quién ordenó en la cárcel que Monsalve tenga no un calabozo no un lugar de reclusión sino que tenga un departamento que parecería el hotel Tequendama ¿no? descrito por su propio abogado sí por su propio abogado sí señor en conversación con Cadena se describió las las comodidades que tiene Monsalve en su celda y recuerde usted que se habló de un traslado luego se habló de peligro de la vida y nunca le hicieron nada nunca pasó nada con él yo he reflexionado sobre el tema doctor Fernando y esta madrugada pensaba si usted coge el proceso en contra del expresidente Uribe y le saca a Cadena que lo ha hecho muy mal no hay nada contra el expresidente y no tiene por qué haberlo con o sin Cadena porque vuelvo y repito no hay una prueba directa que vincule al presidente Uribe con la manipulación de testigos no por lo menos no la hemos encontrado en las mil quinientos cincuenta y cuatro páginas de redacción de una sentencia doctor Fernando que no fue escrita en tres días en un auto en un auto en un auto en un auto donde decretan la detención del expresidente Uribe en su domicilio en ese auto de mil quinientos cincuenta y cuatro páginas lo primero que uno se pregunta a qué hora lo escribieron a mi modo de ver esto empezó desde el año pasado por lo menos todos los días dándole a poquitos no se escriben de la noche a la mañana esto se requiere de sentarse doce o dieciséis horas diarias a tratar de sacar algo el Quijote pasaba las noches de claro en claro para tratar de escribir mil quinientos cincuenta páginas de de boberías entonces eso no fue el resultado de discusiones de estos cinco sujetos cuya hoja de vida tenemos que examinar con cuidado temar con cuidado de dónde vienen y para dónde van para que uno sepa cuál es el origen de la conspiración contra el presidente Uribe que es origen de una conspiración contra un partido político y contra una manera de concebir el mundo y aquí no estamos hablando sólo del centro democrático estamos hablando de la derecha del país de los que no quieren ver el país gobernado por comunistas qué es lo que quieren estos sujetos deteniendo al presidente Uribe para que no pueda seguir dirigiendo políticamente el país opinando políticamente sobre el país lo que quieren es callarlo esto es mordaza esto es el auto mordaza le están poniendo mordaza al presidente Uribe y nos anticipa María Isabel Rueda en una muy buena columna que ha escrito el fin de semana sobre el tema del expresidente Uribe y las pruebas precisamente donde ella coincide ampliamente con nosotros no existe prueba alguna que vincule directamente al presidente Uribe ella nos escribe al final de la columna entre tanto y alístense para el siguiente capítulo los hijos de Uribe ante el consejo de estado y por qué lo dice habla de zonas francas lo revela Gustavo Rujeles y habla de una acción popular que sería adversa a los intereses de los hijos del expresidente esto es popular promovida por Felipe Zuleta sí señor es lo que lo que dice el periodista Rujeles que viene eso ahora muy bien y entonces será con compulsa de copias o será simplemente la decisión del consejo de estado porque ellos no pueden ser condenados por el consejo de estado ah bueno es una acción popular dicen una acción popular sí señor es lo que dice Rujeles entonces a ver qué sanción le imponen a los hijos del presidente Uribe y si le compulsan copias para otro proceso penal prepárense para eso prepárense psicológicamente para eso bueno y cómo es esto de que están denunciando al presidente Duque por hablar en favor del presidente Uribe pues era pues lo que faltaba sí tutela porque hace referencia a la virgen de Chiquinquirá y denuncia porque dice que el presidente Uribe es una gran persona es un gran político y es un hombre que no puede estar cometiendo delitos una opinión una opinión de un funcionario público sobre sobre unos sobre un tema que no tienen el que no tiene relevancia ninguna ni está ni es una presión para los magistrados ni es una recomendación para que liberen al presidente Uribe simplemente el reconocimiento de que además fue su mentor fue su guía fue su maestro fue el que lo trajo al senado de la república y fue el que lo hizo presidente de la república o eso será un secreto no pero bueno ya le anuncian procesos en su contra por haberse extralimitado en sus declaraciones no tenía por qué salir a hablar de un ciudadano en concreto y a pedir ni justicia ni pedir imparcialidad nada de esas cosas es lo que dicen quienes le promoveran unos procesos ante la comisión de acusaciones y hablábamos con ustedes queridos amigos a lo 748